17 votos, uno estuvo a favor y 16 estuvo en contra. O sea, sugerimos que la elección de este presidente se siga haciendo de la misma manera como lo contemplan los estatutos de hoy. Este segundo punto me parece bastante relevante, porque seguramente con muy buena intención todas las mesas, a excepción de la técnica, pero las otras dos cayeron o tocaron este tema, y la propuesta fue la creación del cargo de un director comercial, ¿correcto? Esa era como la genérica. Este amplio debate de más de 20 minutos que dimos a cada punto, y así en todos los puntos, nos permitió no llegar a un detalle de decirle a la punta directiva cómo hacer las cosas, y darles una línea pormenorizada del punto a punto de cómo hacerlo, no, simplemente queremos dar unas ideas genéricas y seguramente la parte administrativa y la punta directiva pues tomarán la mejor decisión. Lo que creemos es que el gremio adolece, la federación, las asociaciones, la imagen de la caballada, del caballista o del gremio, las ventas locales, las ventas nacionales e internacionales, la participación de marcas distintas en las ferias, la vinculación de multinacionales y marcas importantes patrocinando nuestros eventos, no existe. Por eso queremos ir no solo en un tema de director comercial, sino que creemos que de la mano de un estudio juicioso, de una entidad responsable y reconocida, llámese el sector académico, una universidad, o firmas especialistas en los temas de mercadeo, tienen que revisar qué está pensando Colombia y el sector agroindustrial y la economía de los caballistas, y qué podemos hacer para mejorar el gremio, para que la gente piense que somos 300 mil trabajos los que generamos, y simplemente no nos relaciones como hasta ahora lo hacen, con los escándalos que en torno a nuestro querido gremio se dan. Creemos que somos mucho más allá que un escándalo, pero que nosotros no hemos cacareado los huevos de manera adecuada para que lo reconozca como un sector de la economía económicamente fuerte y valioso. De la mano de eso, traer las multinacionales a que patrocine no solo lo nacional, sino las ferias. De la mano de eso, hacer un cambio en la imagen y en la estructura para acercarnos al gobierno nacional. Toda una estrategia que va mucho más allá de nombrar simplemente a un director comercial y dirigir toda una fuerza de mercadeo y estratégicamente planeada para que seamos comercialmente más viables, que inclusive se repercuta hasta el caballista a pie con uno o dos caballos. Es una cosa, creemos, piramidal y de una dimensión mucho más grande. Esta votación fue aprobada de manera unánime por las 17 asociaciones. La tercera propuesta hablaba de manera amplia de la creación de un código de buen gobierno. Existimos aquí personas que tenemos vínculos con otro tipo de brengas de cualquier nivel o con organizaciones o con empresas o con muchas directivas o en nuestras propias empresas y compañías y sabemos que desde hace muchos años se ha implementado, buscando sostenibilidad y buena imagen, los planes de los códigos de buen gobierno. La propuesta fue esa creación y nosotros al interior lo debatimos. Me anticipo a decirles que fue aprobada de manera unánime y ese código de buen gobierno va en aras de darle transparencia a las decisiones que se toman al interior de la federación, la elección de su junta directiva, la elección y selección de su personal administrativo de cualquier nivel, las informaciones internas que se manejen, etcétera, 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 etcétera. Creemos que es pertinente, para eso existen firmas especializadas, trae una compañía para que acompañe a la federación en la creación, casi que desde sus estatutos, de un código de buen gobierno. Y un especial énfasis a la ley, digamos, de los comentarios o de las dolencias que se sienten muy bien en general y que ese código de buen gobierno sea contundente, sea absolutamente claro. Uno, en las inhabilidades que los miembros de la Junta tienen para participar en ciertas decisiones, entendiéndose que tienen que declararse impedidos por tener vínculos con las personas que están siendo sometidas a esas investigaciones, etcétera, etcétera. Queremos que quede muy claro, cada persona que esté dando un voto al interior de la asociación o de la federación, que quede claro que no tiene ningún impedimento de tipo ético y moral y que eso vaya contemplado desde el mismo código de ética de la federación y desde el mismo código de gobierno corporativo o de buen gobierno. Esa decisión fue unánimemente aprobada, con una votación de 17 votos favorables. Perdón. Gracias, doctor Pablo. Cuarta. La comunicación en temas de Fedequinas al gremio en general. En un principio, quienes bien presentaron la propuesta hablaron de prostituto y efectividad en la comunicación de las decisiones técnicas de la federación. Las riendas, el apero, las hinchas, las edades, etcétera, etcétera. Pero fuimos mucho más allá y digamos que esa fue la base de todas las discusiones y realmente llegando el mayo del asunto, creemos que la federación adolece de estrategias contundentes, pero sobre todo rápidas, de comunicarle a los miles y cientos de miles de caballistas las decisiones que se toman en el interior de la federación. Como lo decía en la intervención allí en esta mesa, alabanza propia es vituperio, pero creemos que la práctica que implementamos durante nuestra presidencia, y lo digo con toda humildad, de hacer esas ruedas de prensa posteriores a la junta, llevaban muy buena información al gremio de manera inmediata. Creemos que esa puede ser una práctica que los presidentes de turno puedan hacer, el director ejecutivo o quien haga las veces de, para llevar información. Entonces creemos que en un término pedentorio aproximado a los dos o tres meses tiene que haber una política de comunicación de pedequinas clara para que la información llegue de manera oficial a donde tiene que llegar, y no por los correos de las brujas que eso no trae pues como nada puntual. Perdónenme, me vuelvo al tema, me vuelvo bien, no creemos que eso debe ser un tema que debemos implementar en un tiempo máximo de seis meses. ¿Alguien tiene la palabra? Yo tengo la palabra, es que lo escuché ayer a ustedes en el mismo escenario y hablando de las redes sociales, que no se debía criticar solo por las redes sociales. Hoy me parece que está llevando algo parecido y comentarios aquí, seamos capaces de aprender de la crítica. Cuando la gente critica no es porque tiene, digamos, algo que apuntar y quiere aportar. Entonces las redes sociales no son importantes, me hace, quiero comentarles, porque yo ya después se lo comenté, pero ya que vuelve a iniciar los parques de ellos. Pero yo creo que las críticas deben de hacerse personalmente, no por las redes sociales. Las críticas debieran hacerse personalmente, más no por las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales no saben quién está detrás de... Es un mecanismo, ¿no? O sea, no se puede desconocer la importancia de las redes sociales en cualquier ámbito. Gracias, Mauricio. Como miembro de la prensa y de la poca prensa que tiene el gremio colombiano, le agradezco que toque ese tema. Yo he sido, he estado en las dos partes, ¿no? Pero yo creo que es una carencia y una necesidad absoluta que tiene la federación y eso lo estoy charlando con usted, de que usted era presidente, es de que la federación tenga un departamento de comunicación, un departamento de prensa, donde cualquier persona, sea el de a caballo, que tenga un caballo dos, o el del criadero, o una persona del extranjero, o de la prensa, pueda tener acceso 24 horas a la información que esté generando la federación. Y otra sugerencia a todos los presidentes es que toman todo lo que la prensa dice a nivel personal y eso sucede, ¿por qué? Porque tenemos que, como usted bien lo dice, recurrir al correo de las brujas o a las voces de las brujas a ver qué es lo que está pasando. Y eso lo sabe el mundo entero, porque no tenemos una entidad, perdón, un departamento de prensa oficial que sea la voz y la imagen de la junta directiva del presidente y de nuestra federación. Así que desde mi punto de vista les sugiero darle prioridad a crear este departamento de prensa que usted intentó crearlo, pero sabemos por qué fracasó. Gracias. Gracias por los comentarios. Yo pienso que como todo debe ser en la vida mirando hacia adelante, por eso los carros tienen un vídeo de la vida muy grande y un retrovisor muy pequeño, porque creo que debemos mirar hacia adelante. Estas inquietudes que ustedes plantean y que sabemos que es un secreto a vos, las empezaremos a solucionar un canal en muy corto plazo con unas herramientas contundentes, ágiles, oficiales, serias, evaluadas y profesionalmente manejadas en temas de comunicación del gremio. Pero retero, no solo en lo técnico, sino en todas las decisiones que muy bien toma la federación. Esta decisión también fue aprobada de manera unánime. Realmente es interesante, en un pequeño paréntesis, ver cómo, aunque durante el desarrollo de la sana discusión que se dio en nuestra mesa había posiciones contrarias, esa sana discusión y sobre todo respetuosa discusión porque primó el respeto por encima de cualquier cosa, la inmensa mayoría dieron de manera unánime las decisiones o las aprobaciones o por el contrario las negaciones. Yo creo que ese es un tema de rescatar. Gracias.